Tú creías que era muy bonito el ABC, pero yo te diré no es lo que parece La historia de las letras yo les contaré, primero me presento soy la F De la A a la Z yo me vengaré, a todas las letras yo humillaré Como con la H lo silenciaré, y eso no es mi culpa se los contaré Éramos amigos hasta que ellos, me trataron mal hasta me pegaron Y ninguno de ellos me pidió perdón, ahora todos quedarán bien F Un día jugando con todas las letras no sé qué pasó De pronto llegaron algunas de ellas, la I y la O Hicieron una resortera y de pronto a E me impactó Y como yo soy una letra muy buena, les dije que no Yo llamé a la A, a la R y a la T E hicimos la palabra far que es pedo en inglés Pero eso y no lo tomó demasiado bien Y me empezó a pegar y todos lo hicieron también, hasta N De la A a la Z yo me vengaré, a todas las letras yo humillaré Como con la H lo silenciaré, y eso no es mi culpa se los contaré Éramos amigos hasta que ellos, me trataron mal hasta me pegaron Y ninguno de ellos me pidió perdón, ahora todos quedarán bien F Entonces yo me fui a una cueva para hacer un plan Me llené de odio y todas las letras la iban a pagar A todas les di su merecido y yo logré recuperar Las quemas valiosas de mucho poder que me querían robar Pero luego yo perdí el control y en ese aprovechó En un momento las gemas tomó y un rayo me traspasó Tú creías que era muy bonito el ABC Pero tú ya viste, no es lo que parece La historia de las letras yo ya les conté Y eso que me hicieron fue muy F De la A a la Z yo me vengaré A todas las letras yo humillaré Como con la H lo silenciaré Y eso no es mi culpa se los contaré Éramos amigos hasta que ellos Me trataron mal hasta me pegaron Y ninguno de ellos me pidió perdón Ahora todos quedarán bien F